Música ¿Qué va a votar? Buenos días a todos y a todas, en primer lugar felicitar a la ciudadanía de Marbella y de San Pedro que una vez más está haciendo una demostración de la fiesta de la democracia participando pero sobre todo respetando las opciones de todos los que se presentan y así nos lo están trabajándonos en todos los colegios posteriormente yo quiero agradecer a los compañeros, las compañeras, amigos, amigas, vecinos y vecinas que han querido colaborar no solo a lo largo de la campaña sino en el día de hoy con el Partido Socialista y con mi candidatura también desde aquí quiero desearle suerte a todas las opciones políticas y simplemente hoy he depositado el voto donde siempre lo he hecho en el colegio de mi barrio de toda la vida con la esperanza de que esa ilusión que me han trasladado mis vecinos a lo largo de la campaña y en el día de hoy se refleje a partir de las 8 de la tarde en las urnas en Marbella y en San Pedro muchas gracias a todos y por supuesto a los medios de comunicación especialmente también agradecido por vuestra atención en todo momento a los medios de comunicación a los medios de comunicación